La posada ha comenzado oficialmente, wow, que hermoso se ve todo, pero más hermosos mis hijos y mi JD Ay, que niña tan guapa y que hombre tan guapo Ahorita lo voy a enseñar a mi bebé para que lo vean Este es mi ovni de posada ¿Les gusta? ¿O no les gusta? ¡Uy, que hombre tan guapo! ¿Qué vienes a ver? ¡Mucho! ¡El pastel! ¡El pastel! ¡Ah, sí, el pastel! ¡Sí, el pastel, claro! ¡El pastel! ¡El pastel y el castillo de formidos! ¡Oigan y ven a las celebridades que tengo aquí! ¡Sí, Cico Guadarrama, Luis Torres, Kevin Achutegui! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Johan Beauty! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí, por favor! ¡Ya, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Imene! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, no me haces dahillón! ¡Ah! Estás en el ayer y lo dejé, es que aquí ya no te quedas, y si yo te vencé fue para ahogar la escuela. Con cuidado y no, sin ciencias no se jodió, si sus padres hay que irió. Queoderante, queoderante, queoderante. En la escuela de la escuela, queoderante. ¡Gracias! 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 Esta la entrada, todo el que pase por aquí tiene que llegarle un shot de tequila, que se lo da mi compita. ¿Si o no, loco? ¿Estás listo? Para todos los que tienen que ver, nadie entra sin shot. Nadie entra sin shot, ahí estamos. ¡Venga! El pastel, Katia, por dios. Obviamente. Chequen ese pastelito. Space Music. ¡Venga! Si les gusta la cagada, la cervecita. Por ejemplo, ahorita le voy a llevar una a... ¡Eyy! Seguramente, mucha alcohólica. Aquí también la cerveza, chicos. A ver, el chochito, el chochito, el chochito. Una, dos, dos, tres, dos, tres, 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 tres. Chequen esta copita. Chequen este vino, tiene pezuela de oro. ¡Uff! No, la verdad no sabía, chicos. Tornado, tornado. Tornado, tornado. Algo bien. Con hamburguesita, claro que sí. Un ich começo, te veo el video. Gurán Beauty. Tómatelo, tómatelo, una, dos, tres. Un, dos, tres. Llegando. Así comemos nosotros Así comemos Viendo a las bendiciones Sí, gracias ¿Ese ya se levantó Kim, ¿ya la viste? Sí, está atrás de la niñera Está aquí, más atrás ¿Quién está cantando hasta en la posada? ¡Ea, ea, pollo! ¡Dale, Jimmy! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡El sin columna, el sin columna! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Si se entera esto se borró! ¡Si sus padres saben que yo! Que te hace la ropa soy yo Cuidadito, cuidadito Que te hace aquí ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Venga, venga, venga! ¡A Julia le tocó el número 13! ¡Una chile! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver!